Hoy en las rapidinas, Mariana Stars continúa haciendo su campaña para lograr ser presentadora en un futuro Drag Race Venezuela. Oslo Queen responde tajantemente a Soronasti diciendo, si la que te critica se maquilla así, pues entonces no cuenta. Garson agradece a Bruno y a Carlo por ser quienes abrieron las puertas para que el drag mexicano llegara al nivel en el que se encuentra ahora. Y Kelly Caracas advierte que va a remeter contra una feminosa que ya la tiene harta por mustia. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. En un reciente video de Fórmula TV, la participante de Drag Race España 4, Mariana Stars, externa una vez más y sin pelos en la lengua, que desea fuertemente ser considerada para ser host cuando en un futuro llegue Drag Race Venezuela. Siendo así de todas las venezolanas del universo de Drag Race, la que más ha posicionado su campaña personal para obtener este todavía inexistente puesto. Ha dicho que se tiene una puerta y se abre una ventana. ¿Qué ventanas quieres? Por lo menos que se abra. Mira, como te digo, yo estoy enamorado del formato. Me encantaría en algún momento que el formato se pudiera hacer en mi país. Me encantaría. Y ser la presentadora, ¿eh? Sí. Mira, pero creo que porque esta experiencia me ha dado las herramientas para lograr ese sueño. Si en algún momento se plantea, y sí, haría casting y me encantaría llevar este formato a mi país porque los venezolanas lo vivirían con mucha ilusión. ¿Qué otra cosa me encantaría? Me encantaría representar tanto a España como a Latinoamérica en un versus the world, pero de habla hispana. Me enamoraría de eso. Volver al formato representando mi casa y mi familia, que es Drag Race España, para mí sería increíble. ¿Por qué es esto? Yo siento mucho sentido de pertenencia a Drag Race España porque se han convertido en mi familia, me han tratado como una princesa, como una reina en todo momento y hoy por hoy me dan el mismo amor que me dieron en el momento del concurso, o quizás hasta más, y me gustaría representar eso ante el mundo. Es decir, soy Maren Stars, soy venezolana, soy española y vengo de esta familia que es Drag Race España, y vengo de un formato que ha creado y sembrado sueños a lo largo de todo el mundo. Un España versus México sería lo más. Me encantaría. Y ahí jugaría mi terreno, fíjate. Claro, mira, yo como buena latina conozco muy bien Latinoamérica y soy muy fan de Drag Race México y de toda la movida drag mexicana. También soy muy fan de las reinas de habla hispana, como Miss Leona de Drag Race Francia, hasta Perseo, que también es Canaria. Cintia Le Fontaine, que también está en las grandes ligas de la franquicia. Entonces, me encantaría ver un México versus The World, o me encantaría que a tres media comprara un España versus The World, y estar allí siendo una representante que tiene lo mejor de ambos mundos, y que lo mismo te puede hacer una paella que bailar una salsa y pasársela bien. Sí, me gustaría llevar el nombre de España a cuestas, pero de mi familia de Drag Race España. Creo que ese es mi mayor sueño ahora mismo, llegar en algún momento a ser presentadora del formato de mi país, o si no representar a España ante el mundo, porque esta es mi familia y la llevo con mucho orgullo, y quiero que se sientan orgullosos a mí. Pues ahí lo tienes. Dicen que decretar con todas tus fuerzas aumenta las posibilidades de que se cumplan tus deseos. Y esta chica sí que sabe decretar. Pero dime algo, ¿crees que Mariana sabe cosas, o solo está hablando al tanteo? Hace unas horas, en el Late Night Show con Lola Bosch, Oslo Queen fue cuestionada sobre su opinión hacia el polémico tuit que Zoro Nasty lanzó en su contra hace unos meses, desaprobando el arlequín que había hecho ella para las audiciones. Y las respuestas que Oslo dio fueron bastante certeras y tajantes, y hasta se bufó el maquillaje de Zoro. Incluso su compañera en la mesa de invitados, Santa Ana Herrera, también externó parte de su opinión. Escucha tú mismo lo que se dijo. ¿Qué onda con el tuit de Zoro Nasty? ¡Fuerte! ¡Qué fuerte! O sea... Zorobutz. Yo creo que si la que te critica se maquilla así, pues no cuenta. Pero creo que para criticar el trabajo de otra draga en este tiempo en el que todas nos debemos de apoyar, pues mínimo debe de ser objetiva y no solamente por mandarle miedo, ¿no? Entonces, un beso y pues que le vaya bien y que a mí igual me vaya bien. Y yo quiero decir algo. Creo que en el drag nadie descubre el hilo negro. O sea, creo que en el drag reconstruimos y volvemos a hacer. Y si yo fui un arlequín dorado, pues ahora yo lo voy a hacer negro y con... Así. Entonces, yo creo que al final nada es nuevo. Solo cada quien lo adapta a su arte y lo transforma. Y yo creo que si hay mejores, peores, muy vistos, no muy vistos, pues... Digo, botas doradas, plateadas y así, pues también las hemos visto mucho. Ay, y solamente algo para terminar, ¿eh? No te preocupes, me quedo sin tu sello. Nos hemos quedado sin palabras. Hasta el momento, Zoronasti no ha dado ningún tipo de réplica a estos comentarios. Pero si más adelante lo hiciera, te seguiremos informando. A través de Ojalá Estuviera Sobria, el podcast, Garzón agradeció a Bruno y a Carlo el haber abierto las puertas para que el drag mexicano llegara a los niveles en los que actualmente se encuentra. Ella comenta que aunque ella es una Rue Girl, no se ciega y sabe aceptar y dar el honor que cada quien merece, agradeciendo que ellos han abierto el camino para darle una visualización internacional al drag mexicano. O sea, es como, por ejemplo, si el día de hoy tenemos Drag Race México, es gracias a la Mazraga, porque la Mazraga fue el mercado, que después una compañía mucho más grande dijo, wow, podemos traer este formato a México porque está esta necesidad. Y que muchas lo hemos dicho y creo que corto de las primeras en externarlo, o sea que justo Drag Race México llegó un poco tarde al medio de... No, creo que llegó en el momento justo, porque primero calaron realmente que tanta, este... Yo creo que sí pudieron haber llegado. Que tanta duración de vida tenía la Mazraga, porque bien pudo haber sido como tres temporadas y va, pero esta cosa es cada vez más grande. Entonces fue cuando dijeron, no, el drag en México es una industria que deja, que genera. Entonces, grande, seamos honestas, México es de la Mazraga. ¿Por qué? Porque empezaron antes y porque ha crecido muchísimo a nivel industria. Y Drag Race va empezando, o sea, la primera temporada dio un pasito, la segunda temporada dio otro paso. Porque creo que la segunda fue la que realmente hizo que el público volteara a ver y dijeran, aquí hay algo, ¿sabes? Y creo que también tiene que ver con que el formato Drag Race Francia-Filipinas, o sea, donde quieras, es el mismo. Y entonces ya hay mucho, ¿para qué necesitamos más? Estoy de acuerdo. Pero creo que sí, definitivamente, México es de la Mazraga. Sí, a las que más carrera llevan son las de la Mazraga, porque llevan más tiempo activas. Y porque es un producto gratuito que está al alcance de cualquier persona. Pero que sigue generando también, porque usted paga un boleto para ir a ver la final. Usted paga la membresía para poder... No, y la gente también se me pega y es como, ¿para qué me cobran? Pues es porque cuesta. Si usted cree que Bruno y Carlos se compran su proteína. O sea, no, hombre. O sea, y la verdad, o sea, creo que es de reconocerse. Yo como chica de Drag Race México, Nina como chica de la Mazraga y Drag Race México, creo que, o sea, no está de más. No, y eso fue sobre todo. O sea, honor a quien honor merece. Creo que Bruno y Carlos abrieron muchas puertas para el drag mexicano. Se les reconoce. Muchísimas gracias por lo que hicieron, porque gracias a ustedes el drag mexicano ha llegado a un nivel de exposición muy, muy, muy grande. Sí, exacto. Que el contenido y lo que sea. Pero, o sea... Vengan al programa. Vengan al programa. Ay, no, no. Están los temas. Ay, estoy muy bueno. Hay que pedir permiso a la empresa. No, estoy muy bueno. Mis tragos a los dos. A los dos. No sé si las otras 23 rude girls mexicanas estén tan de acuerdo con esto, o con qué ojos vean Taiga, Lolita o Wow Presents Plus sus declaraciones. Pero, lo humilde, nadie se lo quita a esta reina. ¿Qué opinas tú de todo esto? Y, por último, pero para nada menos importante, Kelly Caracas escribió para sus fans en su canal de difusión en Instagram unas palabras que seguramente son el preámbulo de lo que se viene. Pues comentó que está cansada de una feminosa que, según sus palabras, es bastante mustia. Y asegura que está a punto de quemarla en su podcast. Esto, claro, sin dar nombres como tal. Básicamente, este fue el anuncio de que se viene una fuerte mordida por parte de Kelly. Acá te leo exactamente lo que dijo. Oigan, hay por ahí una feminosa que me está calando los huevos que no tengo, que es una mustia de pies a cabeza. Y pronto la quemaré en mi podcast próximamente, Di. Obvio no está en el pedestal porque es un anié, pero obvio se va a caer, así como ya saben quién. Dos data, digo huevos que no tengo porque ya me los quité, pero saben que sí tengo muchos para defenderme, Di. Se topó con el muro de Berlín. Uh, pues habrá que estar al pendiente de este nuevo podcast para saber a lo que se refiere. Pero mientras, ¿de quién sospechas que pueda estar hablando? Como ves, hasta aquí llegó el video de hoy, pero recuerda pasarla bonito, pasártela bien, pero sobre todo, pasártela por todos lados. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye.